Nuevo Telma de Pil, el sistema Telmo activo inhibidor del vello. Un producto que actúa de manera eficaz en el fondo del folículo piloso, eliminando el crecimiento del vello. Quiereselo ahora mismo por solo 50 dólares, incluido IGB y gastos de envío. Llame ya al 470 70 70 y pida su Telma de Pil. Cuídese de las limitaciones. Este es un producto exclusivo de Telemercado. Estos son nuestros números en provincias. ¡Gracias!